Una ley aprobada en la Cámara de Representantes establece el tratamiento para adicciones como una enfermedad catastrófica. La norma que pasa a sanción presidencial reconoce la atención para rehabilitación como parte del POS y obliga a que las EPS le brinden a sus usuarios atención integral para recuperarse de sus adicciones. La norma regula las adicciones como enfermedad catastrófica y amplía los derechos para que los usuarios reclamen rehabilitación ante sus EPS. La valoración psicológica, la valoración y el trabajo de intervención por trabajo social, por la parte médica, tanto general como especializada, la parte de tratamiento por psiquiatría, también lo que tienen que ver las actividades muy importantes desde trabajo social, esto específicamente para las familias como parte de ese tratamiento integral, y también el uso de una serie de un listado de medicamentos que ya están incluidos dentro del POS. Una rehabilitación puede costar entre 3 millones 800 mil y 4 millones de pesos, y el hecho de que sea reconocida como enfermedad catastrófica implica que los copagos sean menores. Las características que tiene el cubrimiento de las enfermedades de alto costo también plantea un beneficio muy grande por lo que son las cuotas moderadas y las cuotas de recuperación, y ahora lo que tiene que ver con las cuotas o los copagos que harían exentos. La norma que pasó a sanción presidencial obligará también a las empresas aseguradoras a ajustar sus contrataciones para que las citas y los tratamientos de rehabilitación se asignen antes de 10 días, como lo establece la ley antitrámites.